Review de los coleccionables que nos trae Cinepolis y Pink Solutions en conmemoración del estreno de la película de Disney Pixar Intensamente 2. Toma uno... ¡Acción! Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto encontrarnos en un nuevo video. El día de hoy me encuentro en las instalaciones de un complejo Cinepolis, en particular el Cinepolis que está en Oasis Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Y hoy es miércoles 12 de junio, debido a que se está liberando la preventa para socios Club Cinepolis nivel fanático y super fanático de los coleccionables que nos traen de la película Intensamente 2. Que aquí, atrasito de mí, van a ver que está el promocional. Así que en este video vamos a realizar lo que es el Review de estos coleccionables, nada más para que lo vean rápido. Es una palomera, son unos vasos y las palomitas edición especial. Así que vamos a ver su Review, vamos a ver cómo están las características, la calidad, ahí también vamos a mencionar los precios y algunas características adicionales de cuándo salen, cuánto, más o menos, todo lo que tiene que ver con el estreno de Intensamente 2. Y sin más, pues me presento yo también, yo soy Hugo Quirós y les doy la más cordial bienvenida a mi canal Hugh Reiko. En este espacio hablamos de tecnología, videojuegos, jueces coleccionables, cómic, ciencia ficción y fantasía. Y en algunas ocasiones, pues nos lanzamos a hacer cacerías de los coleccionables. Así que si alguna de estas temáticas es de su interés, los invito a que se suscriban. Y sin más, vamos directamente al grano de este video y vamos a realizar el Review de los coleccionables que nos trae Cinépolis junto con Pink Solutions para conmemorar el estreno de la película de Intensamente 2 de Disney y Pixar. Así que vamos para allá. Gracias por ver el video. VIEW de estos coleccionables Y vamos a dejar al final lo mejor, que es la palomera o el principal coleccionable que se busca. Y vamos a comenzar con las palomitas. Estas son las palomitas edición especial de Intensamente 2. Tienen lo que es un empaque tipo las palomitas para llevar que ofrecen aquí en Cinépolis. Y ya habíamos visto primeramente cuando se estrenó Barbie el año pasado, vimos unas muy similares. Nada más que de color rosa, el caramelo era de color rosa, todo el empaque era rosa y era representante de Barbie. Ahora, pues no los traen de Intensamente, vemos que tienen palomitas igual, son de caramelo y son de varios colores representando las diferentes emociones de Riley dentro de la película. Y no son muy grandes, aquí están, ya se los pueden observar. De este lado tenemos la ventana traslúcida con Riley Intensamente 2. Aquí vemos el logo de Cinépolis, el nombre de Cinépolis y acá otra imagen alusiva, uno de los pósters de Intensamente 2 con todas las nuevas emociones y las emociones que ya conocemos. Estas tienen un precio de $115 pesos y así les piden las palomitas Edición Especial o las palomitas de Intensamente 2. Muy bien, esto es el primer coleccionable que salió o que nos están brindando Cinépolis. Vamos con el que sigue, que es los vasos. Estos vasos aquí nos los entregan así, vienen con plástico de burbujas y adentro vienen con otra bolsita, otro plástico, el cual pues vienen algunos elementos legales, lo típico de la cantidad que incluye, información de dónde están hechos, etc. Estos, voy a abrir este, que es uno, es de color azul y aquí vienen todas las emociones, o bueno, la mayoría de las nuevas emociones y de las viejas emociones de Riley. ¿Cuál es la característica? Bueno, traen su popote, es un popote rígido y también se enroscan. Y adentro vamos a ver que traen estos como si fuesen los pensamientos y los recuerdos, pero son hielitos que vamos a congelar o vamos a meter al refrigerador para mantener nuestra bebida fría. Y se enroscan y el popote. Ahora, ¿cómo viene aquí? Este ya, yo ya lo tenía abierto. Vamos a ver realmente cómo vienen con otro de los modelos. Este, aquí lo van a ver tal cual, este es otro, que es igual, o sea, como les decía, viene con el plástico de burbujas. Adentro viene el popote, que también el popote está protegido, no está abierto como yo ya se los mostré. Y adentro vamos a encontrar la bolsa que yo les digo. Y vamos a tener nuestro vaso, este es el de furia, que igual, como les mencionaba, se enrosca, entra a presión, o más bien hace este vacío para que no haga ningún derrame. Y adentro vienen los hielitos, estos como si fuesen recuerdos, para congelar y mantener fría nuestra bebida. Entonces, así tal cual, así los encontramos. Enroscamos. Y el popote, tal cual lo vamos a abrir. Viene con su topecito, ahí lo alcanzan a ver. Y lo colocamos en el interior. Ahí está. Justamente tenemos tal cual. Ustedes observan que, bueno, aquí tengo dos, porque ahorita en la preventa, nada más, se están vendiendo por membresía dos vasos, cuando mucho, mientras haya. Cada vaso tiene un costo de 199 y son siete modelos diferentes. Aquí, como les digo, yo tengo dos. Yo, bueno, también hay uno rosa de pena, hay el naranja de ansiedad, hay uno, bueno, está el de furia, está este azul de todas las emociones, ahí van cuatro. También hay uno de tristeza, hay otro de, también otro compendio de todas las emociones, y el otro ahí sí, peco de ignorancia. Pero, les digo, son siete modelos diferentes, y en la preventa, nada más, se están vendiendo dos por cliente. Entonces, recuerden, 199 cada uno, y están muy padres, muy bonitos. Es un plástico bastante, bastante rígido, muy buena calidad, y luego el popote de buena calidad, y también la tapa, o la tapadera que se enrosca y que nos permita proteger y que no salga, que haya un sello. Creo que eso es bastante, bastante padre. Obviamente, como coleccionable, es padrísimo. Ya, si ustedes quieren aquí su bebida, bueno, va a tener ciertas protecciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya, finalmente, vamos con el último coleccionable, el más, no lo voy a decir el más importante, porque todos son importantes, pero creo que la coronita de la cerecita del pastel, y la mayoría de la gente va a venir, es por la palomera de tristeza. Aquí está, tal cual así nos las entregan. Viene en la bolsa, esta bolsa tiene el logo de Cinepolis, tiene también información legal y todo eso. Y recuerden que esta puede venir con palomitas adentro o sin palomitas, eso no cambia el precio, sino que se lo escogen. Igual que los vasos, se los pueden llenar de refresco o pueden decir que sin refresco, igual no cambia el precio para nada. Vamos a liberarla. Y ahí está, la palomera de tristeza. Está bastante padre, tiene muy buenos acabados, eso creo que es algo que se alaba en ese sentido. El plástico es de buena calidad, aunque no está tan rígido, sí se siente como que un poquito frágil, no tan fuerte el plástico, porque todo el cuerpo de tristeza es la palomera. Vamos a ver un poquito de los detalles, que creo que es lo que ayuda en particular o lo que realmente está trayendo a la gente. Vean los lentes, la mirada, la cara, los ojos, el pintado. Aquí tenemos su suetercito de cuello de tortuga, sus manos, su pantalón, sus sandalias, sus chanclitas. Creo que eso es lo que precisamente este grado de detalle es el que está llamando mucho la atención. Y atrás vamos a ver que tenemos el logo de Cinépolis, el logo de la película Intensamente 2 de Disney y Pixar, solo en cines y la marca registrada Disney y Pixar. ¿Dónde se meten las palomitas? Aquí en la cholla, en la cabecita, se abre, así, no es ni siquiera tanta presión, se abre, parece que le estamos haciendo una lobotomía. Y aquí en el interior todo el cuerpo de tristeza es el recipiente porta palomitas. Por eso mismo yo creo que, o lo que yo les dije, que el plástico no está tan super mega ultra rígido, sino que es más, está un poquito más ligero de la cuenta porque pues todo lo quisieron aprovechar para que el cuerpo sea el recipiente porta palomitas. Y ya tal cual se llena de palomitas, si quieren o si no, recuerden eso no es implicativo. Y ya lo cerramos a presión relativamente. Entonces, este es la palomera, la verdad, inclusive también está bastante, bastante padre. A pesar de que yo les dije de lo del plástico que no está tan rígido, de todos modos el detalle está impresionante, está muy padre. Y creo que esto es la cerecita del pastel. La palomera tiene un costo de 390 pesos. Y esos son los promocionales que liberó Cinépolis junto con Pink Solution, que es la marca o la empresa con la que trabaja para hacer estos coleccionables, por la conmemoración del estreno de la película de Intensamente 2, que va a ser el día de mañana, jueves 13 de junio. Ya está en cines, en su cartelera. Vamos a terminar haciendo un último paneo para que ustedes vean los coleccionables, la última toma de enamoramiento. Muy bien, entonces voy a tomar la cámara, voy a moverla. Espérenme, espérenme. Ahí está. Y bueno, ahí ven a mi señora madre, que es quien me acompaña en estas cacerías. Y aquí tenemos el último paneo de estos coleccionables, como les decía. La palomera de tristeza, 390 pesos, con o sin palomitas. Ahorita por preventa solamente nos están vendiendo dos vasos. Quiero suponer que nos van a... O bueno, ya mañana que sea la venta general, pueden comprar cuantos vasos quieran, mientras haya. Pero aquí están. Tengo el general, de color azul de todas las emociones. Y el de este enanito, Furia, bastante padre, de color rojo. Muy buen acabado, muy buena textura, muy buena calidad en ese sentido. Con sus pensamientos, sus recuerdos, que son los hielitos y su popote rígido. Y por último, sus palomitas edición especial, de caramelo, de diferentes colores, de las emociones de Ryle. Muy bien. Palomera, 390 pesos. Vasos, 199 pesos cada uno. Y palomitas edición especial, 115 pesos. Y ya con eso, bueno, ya se dan la idea de estos coleccionables. Ya a manera de conclusión, si lo queremos decir de esa manera, es que sí son súper recomendables. Están muy bonitos, muy padres. Fuera de la situación del plástico, que es un poquito más ligero de la cuenta de la palomera o de tristeza, es súper recomendable, está muy padre. Los vasos, muy buena calidad, hasta para usarlos. Yo los voy a coleccionar como tal, pero para usarlos, de todos modos, también muy buena calidad. Y las palomitas, este sí, no les puedo decir del sabor, porque no las he probado y no creo probarlas por el momento. Este se va a ir tal cual a la colección, este empaque. Aunque quiero suponer, puedo suponer, porque sí probé las de Barbie el año pasado, que son un caramelo, pues muy, está rico, no está extremadamente empalagoso, pero igual sí deja la boca con mucha tinta. Y luego cuando hacen transformación, metamorfosis, entonces también hay mucha tinta ahí que entra y que sale del organismo. Ustedes entenderán la referencia. Pero bueno, en general, creo que sí son coleccionables, que valen mucho la pena. Yo los invito a que vengan por ellos lo antes posible, porque sí han tenido mucha demanda. Yo cuando llegué, siendo preventa para socios, Club Cinépolis, nivel fanático y súper fanático, se acabaron las palomeras que había en este complejo y también se acabaron los vasos. Quiero suponer que mañana van a volver a resurtir para la venta en general, que mañana recuerden que es jueves 13 de junio. Pero por el momento para la preventa aquí en este complejo se agotaron. Lo que todavía quedan son las palomitas edición especial, pero ahí para que lo tomen en cuenta, vean esa situación y se lancen por ellos o traten de hacerlo lo antes posible en ese sentido, porque sí valen mucho la pena ahorita que yo los estoy viendo y revisando. Y bueno, si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, a que me regalen un comentario de retroalimentación del video, de retroalimentación de estos coleccionables, qué les pareció la palomera, qué les parecieron los vasos, las palomitas de edición especial. Van a querer acudir por ellos, si tienen intención de adquirirlos, se les hacen un poquito caros. Ustedes hay cualquier cosa. Además, si ya los tienen, bueno, qué les pareció, concuerdan conmigo en las conclusiones, en ese sentido. Recuerden que esto es un espacio abierto y todo comentario, toda retroalimentación es completamente bien recibido. Adicionalmente, los invito a que prendan esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Además de que les comparto todas mis redes sociales que van a estar apareciendo ahorita aquí en pantalla, pero también las van a encontrar en la descripción de este video para que me sigan en cualquiera de las plataformas y estén al tanto de todo el contenido que liberamos acerca de todo este tipo de temáticas. Y sin más, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido y nos vemos primeramente en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!